Aquí Kenny de con vosotros, grabando y ya he podido quitar el malito grito que había en el juego Volvemos con los Paramitted, aquí Y queda ya solo, uh, solo queda la mitad, oh, se ha quedado más Para entrar a luchar con los Paramitted, vamos a ver Oh, joder, creo que había que ir Por aquí me he encontrado con un Scrap y salió por aquí O por aquí, no sé, no, no debería haber ido por aquí No debería haber ido por aquí Ahí está, y vamos Y peleas de Scrap, no, 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 porque había peleas de Scrap Eh, esto salió en el anuncio, creo, sí, sí Bueno, quisiera decir que, afirmar que va a haber FanDook De MuchOdysys Y Y Foix Ángel Guardian Anuncio, claro, que sí, va a haber un FanDook Y también hay que anunciar Uff, uff Por coño, con su madre Con su madre Que hago, que hago, coño, que hago, coño, que hago Coño, su madre Que hago Por casi Ese es el cortillo, ¿eh? Me ha matado, sí, me ha matado Pero para que va a tardar Y también la guía derecha vista estará Se anunciará el bien de la guía derecha vista Se va a pensar anunciar el bien de la guía derecha vista Ahí está ¡Vamos! Que no, 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 no Nada, y yo Nunca me vas a... ¿Qué? Mierda, la he cagado, la he cagado, la he cagado absolutamente Puedo, puedo, ojate Ahí está, ahí está Debía haber cantado más rápido, pero bueno ¿Qué? 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 No, tío efe 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 tierra efe 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 el juego por ahí yo ya al final por antiguo esta vía ya terminando lo veo yo hijo de puta madre que coño que coño pero que hacía ya sería un puto maluto como el pibu y pai pero ella en serio ya creo que están pasando un huevo conmigo los graves primero los límites y ahora los kraft y no me merezco el día vamos a ir de una betas una vez estás pero tanto tal sea lo que me refiero yo tal pero aquí como se ve el scrap me acabo diciendo No ¿La palanca la ha pulsado o no? No, la palanca no la ha pulsado Vale, aquí está solo, es secreto Y va, que quiere Secreto de mierda, ¿sabes? Creo que, creo que como me pasó esto ¿Verdad? Pero Ah, vale, tengo que ir por detrás Ok, tengo que quedarlo adelante Vale Vale Ah, vale, lo he abierto Lo he abierto, ok También puede ser que No, no lo puedo llevar para abajo Ok Ah, va Tiene que guiarlo para acá Para acá Eso era guiarlo para acá Que se maten, que se maten vivos Que se maten vivos Vamos Uh, están los dos Están los dos Pelea, pelea, pelea ¿Cuál es tu, pastor y tuAR? ¿A dónde va? ¿Cuál es tu, P thìIDA le finestró? Que se maten vivos Un día le menos Tiene que duro ¿Cuál es tu miras? Quena El piño ¿Cuál es tu miras? Que se maten vivos Sigue F charmante La tarda Gracias. 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 Es el que estoy viendo ahora mismo Ah, vale, ok, 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 ya lo entiendo Ah, ok, ya lo entiendo ¡Aaah, guau, guau! Para llevar, guau, tranquilo ¿Vale? ¡Todo! ¡Vamos! ¿Quiere dar la banca? Gracias. 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 Y volveré para la venganza.